Lorenz, Conrad Lorenz, del cual citaré ahora la obra, tiene una obra muy buena y muy nueva del año 82, debe ser, en que vio las cosas muy pesimísticamente. La última obra, que es la última que conozco por lo menos de Conrad Lorenz, el gran Lorenz, se titula Der Abbau der Menschlichkeit, el desmontaje, Abbauen en alemán, el desmontaje de la humanidad. La humanidad se está desmontando, la estamos desmontando. ¿Y por dónde han empezado? ¿Nos van sacando los ojos ya? ¿Nos van metiendo el SIDA? No, no. El Abbau der Menschlichkeit empieza por la devastación ecológica. ¿Cómo se desmonta el hombre? De las cuatro maneras siguientes. Creo que las he puesto allí, pueden seguir incluso en el papel, será más fácil. En la lección tres, los pecados capitales de la humanidad son la contaminación, la superpoblación, el agotamiento de recursos y la carrera armamentística. Él añade luego un epílogo que no cuenta, que es el trastueque de los valores, que ya no podremos tocar hoy, pero pasaremos a la lección siguiente e irá bien. Así que retengamos los siguientes. Según Lorenz, el gran biólogo y analista de la ecología, los por dónde se empieza a desmontar Abbau, la humanidad de hoy, es por estos lados. La contaminación, ¿quién nos lo habría dicho? Lo humano se empieza a desmontar por la contaminación, pero no sucede en el aire la contaminación. Pues fíjate. Es una maravilla que piensen así, pero ya en la bibliografía que les voy a dar es escalofriante como ya se piensa, pero hace cinco años que empiezan a pensar así. Y por eso ha pasado todo esto a la teología. La contaminación, primer desmonte del hombre, la superpoblación, muchos hombres acumulados en una caja. ¿Recuerdan el experimento de los suecos que les conté? Hoy en día ya lo sabemos perfectamente. Tú pones una docena de ratas en un cajón donde quepan y les alimentas, ¿qué les baste? Bueno, pues van haciendo ratitas, procrean. Si procrean tanto que ya se encuentran, empiezan a estrechar en el cajón, claro, crecen las ratas y no crece el cajón. Como el mundo, ¿eh? Las ratas somos nosotros y el cajón es la bolita nuestra. Cuando hay ratas que ya se tocan en la caja y si encima les quitas alimentación, les rebajas la dosis de alimentación, ¿qué es lo que está pasando en el cajón humano? Ahora ya nos tocamos y encima muchos, muchos, lo veremos, tres cuartas partes de la humanidad están infraalimentadas. ¿Qué es lo que sucede? Inmediatamente. Primero, la guerra. Las ratas se muerden a matarse. Como no caben, han de sobrevivir. La guerra. Traducen ustedes al cajón nuestro, lo verán claro. Cuando son demasiadas que no caben, como en las ciudades nuestras, la agresividad estalla. Agresividad que puede ser mortal, fijemos cómo nos matamos y cómo nos deseamos la muerte. Que Dostoyevsky decía, aquí empieza el asesinato que hicieron los caramazos. Ahí empieza. No el matarse. El deseo de matarnos es que le maten, que le sursan, eso cada día. Bueno, pues cuando las ratas son demasiadas y el alimento no les basta, aparece la agresividad hasta la muerte. Se matan. ¿Por qué? Porque el instinto les enseña que sobreviven las que quepan. Si encima de que se matan les sigues quitando alimento o estrechando la caja, empezarán a no procrear, con lo cual se vuelven homosexuales. Mira la caja nuestra. Claro, las que sobrevivan, como han visto, fíjate cómo la naturaleza empuja por debajo ciegamente. Las ratas no piensan. Pero claro, primero han eliminado lo más débil, lo que estorbaba más. Pero como la caja se sigue estrechando y hay poca comida, entonces... Y un momento, y no hemos de procrear, ¿por qué? Que lo que está pasando en Europa, crecimiento cero o menos que cero, como pasa en Alemania. Crecimiento cero. Y entonces, ¿qué hacemos con la sexualidad? Pues la homosexualidad, el lesbianismo, la droga, lo que quieras. Claro. Ya está. Bueno, pues este es el experimento de los suecos. Pásenlo a los humanos, verán. Ven cómo el paisaje es fundamental. La cajita decide las ratas. Una caja grande, con mucho alimento. Viven felices, procrean y cantan y gocen felices las ratas. Aprietas la cajita, como las cajitas de las ciudades. Entonces, edificios de 100 pisos con 10.000 personas en el edificio. Amontonan las ratas, la caja es estrecha y encima empieza a faltar alimento. Lo primero que harán será pegarse y matarse. Si encima esto no basta, dejarán de procrear para sobrevivir ellos. Que no venga nadie aquí a estorbar. Y en compensación serán homosexuales. Es aquí el mundo de hoy, el mundo humano de hoy. El ambiente decide. La acción del hombre sobre el ambiente es también reversa. El hombre incide sobre el ambiente y el ambiente sobre el hombre. Bien, hemos visto pues lo que le pasa al mundo cuando, como dice Lorenz, la contaminación, la superpoblación, la exterminación de elementos de recurso. Y ahora vienen los datos. Escuchen bien lo que está pasando hoy en el mundo, que luego verán en la bibliografía. Ejemplos típicos. Cada suplemento dominical del New York Times consume un bosque de 74 hectáreas. Esto sucede mañana. Claro, son muchos millones. Las celulosas son 74 hectáreas de bosque. La edición dominical de un diario. De uno. Hay miles de diarios en el mundo. La consecuencia en oxígeno, cálculenla. Las fábricas de Milán arrojan anualmente a la atmósfera 100.000 toneladas de ácido sulfúrico. En New York, la atmósfera contiene 40 toneladas de alimentos químicos en suspensión por kilómetro cuadrado. Es peor que el cajón de las ratas, ¿eh? El cajón es estrecho, no hay alimento y encima se inocula veneno en el aire. París vierte diariamente en el Sena 600 toneladas de desechos. El planeta es ya un vertedero de desperdicios. Eso lo hace el hombre sobre el ambiente. O sea, el dos sobre el uno. Los petroleros se descargan de 3 millones de toneladas de hidrocarburos al año que van a parar en buena parte a las costas europeas y americanas. Ahora es el mar el que padece. Ahora era el aire. La contaminación del mundo se duplica cada 14 años. O sea, dentro de 14 años lo que acabo de decir será doble. Si seguimos por ese camino. Los responsables del mundo se reparten desigualmente las diversas poblaciones contaminadas y contaminantes. He aquí un ejemplo muy serio. Esto es de Birch. Hablaré después de Birch. Es un australiano muy ecólogo y muy teólogo. Birch dice, pero es que además no contaminamos todos por igual. Un norteamericano es mil veces más contaminante que un asiático. Claro. Pero el efecto lo pagamos todos por igual. A ver. Un norteamericano contamina el aire, ensucia el aire cien veces más que yo por día. Pero yo respiro el mismo aire que el americano. Eso es como ir en un avión y tener un fumador al lado que te tira el humo a la cara. Bien igual. Él contamina y tú te lo bebes. Es curioso. Estas son estadísticas reales. Un norteamericano es mil veces más contaminante que un asiático. Por tanto, hay en la contaminación una agresión a la naturaleza sin contemplaciones para los afectados. En cuanto a la superpoblación, el segundo pecado de Lorenz. Desde sus orígenes hasta el siglo XV, hasta ayer, la población humana tardó 50.000 años en duplicarse. Claro. Las ratas eran cuatro y para ser otras cuatro necesitaron, pues, unos años. 50.000 años tardó la humanidad en reproducirse dos veces, en doblarse. Se duplica de nuevo ya de 1.600 a 1.800. Notar que esto es geométrico. Se multiplica sobre lo multiplicado, ¿eh? Claro. Primero son dos que se multiplican a cuatro y ya son cuatro que se multiplican a 16. De nuevo se duplica la humanidad en 200 años, de 1.600 a 1.800. Hay dos nuevas duplicaciones que se producen de 1.800 a 1.900. En 100 años, dos duplicaciones. Y otra de 1.900 a 1.965. A partir de esta fecha, bastarán 35 años para doblar, una vez más, toda la población mundial. Somos 5.000 millones en 35 años, si esto no para, parece que para, en 35 años seremos 10.000 millones. Si 5.000 millones nos comportamos a mordiscos en la cajita, ¿cómo morderán a matar 10.000 millones dentro de 35 años? El factor 2 aparece, por tanto, en periodos cada vez más cortos. Un dato inesperado que agrava todavía el cuadro. Las previsiones hechas por las estadísticas de población están sufriendo constantes correcciones al alza. Incluso en países como en Estados Unidos, en Globo, Gran Bretaña y Francia, en los que parecía que los cálculos podrían resultar fallidos. Después de que se escribió esto, quizá se esté corrigiendo en serio. Otros detalles todavía en cuanto a la exterminación de recursos. Nos comportamos como si las reservas de la tierra fueran infinitas. Y esto es escalofriante, aquí sí que hay que temblar. Se conoce perfectamente, hay un informe del Club de Roma, al cual citaré también, se conoce perfectamente la cantidad total de reserva de combustible de origen orgánico, pero se sospecha que nos estamos quedando sin gas natural y que los stocks de petróleo disminuyen alarmantemente. El consumo de estas fuentes de energía se duplica cada 11 años. Este es un libro de Cook que también citaré. Cook is the flow of energy, la fluidez de la energía, donde ha estudiado los stocks que pueden quedar de gas o de sustancias orgánicas aprovechables. Los stocks de petróleo disminuyen alarmantemente. El consumo de estas fuentes de energía se duplica cada 11 años. En cuanto a los minerales, un cálculo realizado en 1972 pronosticaba que las reservas de mercurio durarían 13 años. 15 las de plomo, 17 años las de oro, 18 las de zinc, 20 las de plata y platino, 25 las de estaño, 40 las de cobre. Estas cifras escalofriantes son las que dieron origen al famoso informe del Club de Roma. Alguien lo tildó de sensacionalista, pero resultó que se quedó corto. En este momento, los países desarrollados representan una cuarta parte de la humanidad. El 40% de la superficie terrestre la disfrutan, disfrutan el 40% de la superficie terrestre, pero disfrutan el 82% de los recursos naturales. O sea que los que disfrutan tres cuartas partes de la Tierra, de estas tres cuartas partes disfrutan también otras tres cuartas partes en los recursos naturales. Los países pobres en vías de desarrollo comprenden las tres cuartas partes del 18% de los recursos. Se da pues un acaparamiento y una depauperación creciente, respectivamente, de los dos grandes grupos en que se divide la humanidad. En 1975, 300 millones de personas estaban infraalimentadas. Hay un cálculo más reciente que leeré y terminaremos. Se calcula que el año 2000, los infraalimentados serán mil millones. ¡Qué escándalo! El año 2000, los infraalimentados serán mil millones. Es el fenómeno conocido con el nombre de fuga de proteínas. Los diez países más industrializados, diez países solo, consumen el 75% de la energía disponible. Solo los Estados Unidos acaparan el 35% del total. Las grandes multinacionales controlan la sexta parte del Producto Mundial Bruto. Las cifras de ventas anuales de las cinco mayores compañías petrolíferas, noten bien solo en petróleo, y solamente las cinco mayores compañías del mundo, superan la suma del Producto Nacional Bruto de todos los países del mundo, excepto cuatro. Hay otros detalles que ya no leo, como es que con lo que gasta Norteamérica en armamentismo al año, se podrían alimentar durante diez años un millón de niños hambrientos. Digo que falta el último detalle que es peor todavía. Este salió en el país el año pasado. Dos mil millones de personas en el mundo tienen una renta anual inferior a 500 dólares. Seiscientos millones de personas no tienen trabajo o están subempleadas. Son seiscientos millones. Once millones de niños mueren antes del año de vida. Once millones, no once mil. Once millones de niños. Más de mil millones de personas, mil millones de personas, carecen de agua potable. Cuatrocientos cincuenta millones de personas padecen hambre o malnutrición. Cuatrocientos cincuenta millones de personas. Ciento veinte millones de niños carecen de escuela. Y todavía podríamos continuar, pero es lo importante. Esto nos llevará a la segunda parte que será muy breve. Todo esto, como ven, es la devastación del territorio que automáticamente ya se ve es el malestar de la humanidad.